si tienes un iphone que al abrir cualquier aplicación te dice que tiene el límite de tiempo de uso o límite de tiempo en pantalla es porque este iphone se ha configurado para un menor y a menos que pase el tiempo no podrás utilizar ninguna de esas aplicaciones lo peor de todo es que durante este bloqueo esté activado no puedes ni siquiera reiniciar tu dispositivo para borrar esta configuración si no sabes el código de tiempo en pantalla no te preocupes porque hoy con el software de for you key vamos a ver cómo puedes eliminar el tiempo en pantalla de cualquier dispositivo ello es hacer esto es bastante fácil y sólo te llevará unos cuantos minutos vamos a ir a la página oficial de tenor char sin importar el ordenador que estemos utilizando ya sea windows o mac os vamos a ir al enlace que estará en la descripción que nos llevará directamente hacia esta pantalla de la página oficial vamos a buscar la sección que dice el desbloqueo y aquí vamos a buscar la parte que dice for you key desbloqueo de pantalla de iphone seleccionamos y ahora vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis después de haber elegido nuestro sistema operativo hacemos clic en este botón y de manera automática se inicia la descarga del software que como pueden notar ocupa menos de 2 megabytes vamos a hacer clic en la parte que dice abrir archivo otorgamos los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación marcamos que estamos de acuerdo con el contrato de la licencia y luego de esto haremos clic en la parte que dice instalar bien ya tenemos el software totalmente instalado simplemente haremos clic en la parte que dice iniciar y esperaremos unos segundos hasta que abra la pantalla principal de este programa una vez dentro vamos a buscar esta opción que sería quitar el tiempo de uso además de esto con este software podemos quitar el código de seguridad eliminar el aire de a por omitir el mdm y administrar las contraseñas que tenemos guardada en nuestro dispositivo vamos a ir a esta sección que dice quitar el tiempo de uso aquí nos dice que conectemos nuestro dispositivo a través del cable usb una vez conectado el software lo va a reconocer y nos dice que tenemos un iphone 10r por acá vemos que eliminar el tiempo de uso no va a borrar ninguno de los datos de nuestro dispositivo así que no debemos preocuparnos vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar nos dice que tenemos que desactivar el buscar mi iphone para que esto pueda funcionar pasamos a nuestro dispositivo vamos a ir a la parte de configuración y donde aparece nuestro nombre vamos a hacer clic vamos a ir a la parte que dice encontrar aquí vamos a ver que lo tenemos activado aquí en esta parte donde dice buscar mi iphone la vamos a seleccionar y aquí tendremos que desactivarlo nos va a pedir la contraseña de nuestra cuenta de apple id así que procedemos a ingresarla bien como pueden notar ya me dice que se está desactivando el buscar mi iphone y por acá como pueden notar ya lo tenemos desactivado así que ahora vamos a volver al software de for you key para continuar con el paso siguiente ahora sí chicos nuevamente hacemos clic en la parte que dice iniciar y vamos a ver que ya se está quitando el código de tiempo en pantalla esto es algo que no toma más de un minuto como pueden notar ya nos dice que el código de tiempo en pantalla se ha quitado con éxito nuestro iphone procede a reiniciarse por acá ya vemos la pantalla apagada en breve va a subir con el logo de la manzana y posteriormente a la pantalla principal ya por acá en el software de for you key no debemos hacer más nada ya hemos finalizado con este programa para que vean de que realmente es algo bastante sencillo vamos a dar clic en la parte que dice hecho cerramos el programa y vamos a volver a nuestro iphone bien de aquí nuestro dispositivo acaba de subir lo podemos desconectar y vamos a ver que ahora al desbloquear nuestro iphone no tenemos ningún código de tiempo en pantalla y podemos acceder a cualquier aplicación como pueden notar aquí ya no tenemos restricción para entrar a las aplicaciones simplemente pulsamos y de manera automática se inicia la aplicación lo que significa que hemos quitado el código de tiempo en pantalla directamente con el software de for you key podemos comprobar esto también yéndonos a la parte de configuración y si vamos entonces en este caso a la parte que dice tiempo en pantalla vamos a ver que nos dice activar porque ya está desactivado si hacemos clic en la parte que dice activar tiempo en pantalla nos va a dar este mensaje como si fuera la primera vez que lo estamos haciendo así que nada chicos espero que el vídeo les haya gustado que hayan podido eliminar este molesto mensaje de que el código de tiempo en pantalla está activado y recuerden que el link se lo voy a dejar en la descripción para que con simplemente un clic descarguen el software de for you key recuerden que si tienen dudas o comentarios también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo suscríbase al canal active la campanita y nada nos vemos en una próxima entrega la campanita y nada nos vemos en la descripción